Acá estamos en la previa del decimoprimero desafío de Papa Vieja, ya la edición número 11, que se lleva a cargo este domingo, perdón, 6 de octubre. Bueno, como siempre, todos los años, trabajando en la previa, esperando que sea sábado y domingo como para ya ejecutar todos los trabajos que uno ya está planificado y está realizado junto con el grupo que realizamos este evento. El epicentro del evento, el estacionamiento, la cantina y la premiación y la carrera de niños va a ser en el parque El Regalo, como se hizo la primera vez. Y ya, como hicimos el año pasado, la alargada va a ser en el paseo del caminante. Vamos a utilizar ese nuevo espacio que ha recuperado la municipalidad y le vamos a dar un poco de actividad a ese lugar para iniciar la parte deportiva. Lo vamos a alargar desde ahí. Bien, Guille, la alargada va a ser desde el paseo del caminante. ¿Hacia dónde salen? Y contanos un poquito de conocer el recorrido. Bien, la alargada va a ser el paseo del caminante desde las 11 de la mañana. El sentido va a ser desde el paseo del caminante hacia la terminal de OVNU. Vamos a salir al revés del año pasado. Y de ahí vamos por las calles Tomás Araboeste, Rivadavia, Córdoba y Santiago Lanaro. En ese sentido. Y después de ahí ya salimos rumbo al cementerio, utilizando la parte del tránsito pesado, parte de la estancia Montegrande, como siempre con la gran colaboración y permiso de la familia Noettinger. Y después retomamos camino hacia el norte, pasamos lo que es la estancia Montegrande y después vamos para el lado de la estancia Lloidi. Y luego ingresamos al pueblo por el acceso a EPEC, digamos, el camino de la cremería, como le solemos llamar. Y ahí también utilizaremos solamente, va a haber cortes en las últimas cuadras de las calles Arictecta-Lillaraus y Vuelta Casarne. Esas son una cuadra más contra el camino de EPEC, le decimos. Y ahí volvemos a ingresar por atrás de la Junta Nacional de Grano al Paseo del Caminante y bueno, ahí los promocionales completan la vuelta, que son la gente que está menos pedaleada y los máster, los que corren por la premiación, retoman otra vuelta y vuelven a repetir el mismo recorrido. O sea que los de 60 kilómetros serían dos vueltas al circuito que tiene 30 kilómetros. Bien, Guise, entonces dos distancias, 30 y 60, ¿y cómo va a ser el tema de la premiación? Bien, bueno, para la distancia de 30 kilómetros, que son los promocionales, los que están menos pedaleados, muchos de ellos principiantes, está dividido en cinco categorías, con premiación de trofeos del primero al quinto y después los máster, que son las de 60 kilómetros, son nueve categorías de varones y tres categorías de damas, dividido por edad y es una premiación total del un millón de pesos, que es el pseudónimo que le pusimos en la carrera, el rural del millón. Como siempre, bueno, agradecer a toda la gente que nos da una mano, obviamente de las autoridades municipales y provinciales que siempre apoyan este tipo de evento, bueno, a todos los colaboradores que nos dan una mano, que son, ese día son más o menos como 40 personas que trabajan y que nos dan una mano en el alrededor del circuito, en el evento y generalmente muchos de ellos no son ciclistas, sino también son familiares o amigos o entusiastas del deporte en general y bueno, agradecer a todos esos y agradecer a las firmas comerciales también que nos dan una mano como todos los años.